En esta hora tenemos información de interés con nuestra compañera Graia Cacela. Adelante, te escuchamos Graia. Sí, muchísimas gracias por el presente contacto. Y es que se genera información de interés a esta hora. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, le da la bienvenida a nuestro país. A Estefano Sessi, apodado el Tano, uno de los managers del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, quien está de visita acá en nuestro país. Y es una ocasión propicia para hacer entrega de un detalle con un gran valor sentimental. Y tiene que ver precisamente con esta escultura que pueden ver ustedes a través de las pantallas. Una escultura de bronce con la réplica del pie izquierdo del pibe de América, Diego Armando Maradona. Hay que destacar que el señor Estefano Sessi, un gran amigo de Diego Armando Maradona, así como también el presidente constitucional, Nicolás Maduro, recordemos que el pelusa, un amigo incondicional del pueblo de Venezuela, y que surgió una amistad profunda entre el presidente Nicolás Maduro y Diego Armando Maradona, el ídolo de varias generaciones, el ídolo argentino. Pero que además, el señor, el italiano, oriundo de Napoli, Estefano Sessi, está de visita también para promover parte del legado, rescatar la historia y los aportes de Diego Armando Maradona para el fútbol y este detalle en esta ocasión para el jefe de Estado venezolano. En la información, nosotros vamos a despedir este contacto.